Libra Record presenta a la voz espectacular de Jimena Corazón Y los jirgueros de Guayoma, estos son sus más recientes éxitos Y el mes está tan rosado y el corazón pasito Y mi vida solo ha sufrido, queridos amigos Ha pasado mucho tiempo, ya no te acuerdas de mí Ha pasado mucho tiempo, ya no te acuerdas de mí Jimena Corazón y los jirgueros de Guayoma Otro éxito de Libra Record